El corazón de Juan Cabamba, chay tu corazoncito, besito, besito, seis, suel, suel, suel. José Neira, Ego y Neira, su sentimiento. No pensé enamorarme otra vez Pero llegaste tú y cambió mi vida Tú me amaste con amor del bueno No te valoré y te fallé Ahora estoy pagando caro mi condena De haberte engañado y haber perdido tu amor Ahora estoy pagando caro mi condena De haberte engañado y haber perdido tu amor No he sabido lo que he tenido Hasta que hoy lo he perdido Debe amarte como me has querido Y no engañarte perdóname mi amor No he sabido lo que he perdido Hasta que hoy lo he perdido Debe amarte como me has querido Y no engañarte perdóname mi amor Y no engañarte perdóname mi amor Ahora estoy perdido Y no engañarte perdóname mi condena Me doy cuenta de tu amor Y que la tuve es un verdadero Carlos Neira John Neira Un solo corazón No pensé enamorarme otra vez Pero llegaste tú Y cambió mi vida Tú me amaste con amor del bueno No te valoré Y te fallé Ahora estoy pagando caro mi condena De haberte engañado De haberte engañado y haber perdido tu amor Ahora estoy pagando caro mi condena De haberte engañado y haber perdido tu amor No he sabido lo que he tenido Hasta que hoy lo he perdido Debe amarte como me has querido Y no engañarte perdóname mi amor No he sabido lo que he perdido Hasta que hoy lo he perdido Debe amarte como me has querido Y no engañarte perdóname mi amor Y no engañarte perdóname mi amor Alberto Melgarejo Y su AMAR Producciones Por todo el Perú No he sabido lo que he perdido No he sabido lo que he perdido Hasta que hoy lo he perdido Debe amarte como me has querido Y no engañarte perdóname mi amor 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 ¡Ay! ¡Ay!